Santiago de Chile, la capital de más de 6 millones de habitantes, será la sede principal de la Copa América 2015. Santiago, sede central del gobierno de la nación, es una ciudad vibrante que mezcla una arquitectura tradicional europea con las nuevas tendencias del presente. Lugares como el antiguo mercado central todavía conserva esa atmósfera y folclore típicamente chileno. Sin embargo, en el área denominada Sanjatan, el mundo de los negocios se desarrolla con la energía que demanda una importante economía exportadora. El Estadio Nacional, el principal coliseo deportivo del país, con una capacidad de más de 48.000 espectadores, albergará todos los partidos de la primera ronda del Grupo A, donde participará inicialmente el equipo chileno. Así también, se llevarán a cabo algunos partidos de las siguientes fases de cuartos de final, semifinal y la gran final. Hace 52 años, y en este mismo recinto, se jugaron los partidos decisivos del Mundial de Fútbol realizado en Chile, como la batalla campal entre Chile e Italia, y la magia de Garrincha, que fue crucial para que Brasil se alzara con su segundo trofeo mundial. Asimismo, los chilenos vibraron con el tercer lugar obtenido por su selección en forma dramática. Así también, en el Estadio Monumental, se realizarán algunos partidos del Grupo C. El Monumental es la casa de Colo Colo, el equipo más popular y ganador de Chile, y que ya ha conquistado 30 coronas del fútbol de Primera División y una Copa Libertadores. Los santiaguinos quieren revivir emociones en la Copa América 2015 y ser un huésped ejemplar ante los mejores equipos del continente americano.